Atraídos por las olas, participantes del Surf City El Salvador Ice Award Junior Surfing Championships 2022 ha llegado al país con anticipación, para entrenar y prepararse para el evento juvenil más competitivo a escala mundial. Este evento demuestra el posicionamiento que ha logrado el país y la confianza de los organizadores y atletas. Además está reactivando de manera positiva la dinámica económica del Departamento de San Salvador y La Libertad. En pocos días El Salvador será el epicentro del surfing mundial y hasta la fecha se estima que el 50% de las delegaciones ya entrenan la ola en la Bocana de Playa El Tunco y El Sunsal. Con la próxima realización del Mundial de Surf, la AISA reafirma la confianza en El Salvador, destacándolo como un destino de clase mundial para practicar el surf y la capacidad que el país posee para albergar a visitantes. Durante el año 2022 El País será sede de tres campeonatos de surf de talla continental y mundial, lo que proyecta oportunidades de desarrollo económico para el rubro turístico. Los eventos serán del 27 de mayo al 5 de junio. El país sigue posicionándose como un buen destino para la realización de eventos de talla internacional. Para este es El Salvador, Brenda Granados.